y señoras y señores como están gracias por hacer otro vídeo este canal en esta ocasión les traigo la primera comparativa del canal siéntanse privilegiados porque de esto no hay diario no hay todos los días ahorita estoy haciendo muchos vídeos porque pues estamos guardando guardado y guardaditos en casa con este todo el tema del coronavirus señores hay que ser conscientes hay que ser responsables no salgan si no tienen que salir quédense como yo tengo 30 vídeos que pueden disfrutar señores así que que están esperando ya saben que los chinos nos trajeron y los chinos nos van a llevar el día de hoy les traigo este note 10 y este mi note 10 de xiaomi que no 10 será mejor que no 10 me da mejor rendimiento en el día a día cuál es mi elección con cuál me voy a quedar bueno pues vamos a empezar a desnudarlos para conocerlos un poquito más primero que nada hablemos del apartado estético vámonos paso por paso ambos equipos salieron en el 2019 este salió en noviembre y este salió en agosto un par de meses de diferencia realmente son casi casi son del mismo día de cumpleaños el mi note 10 tiene unas dimensiones de 157 x 74 x 9.7 milímetros mientras que este son 151 x 71 x 7.9 milímetros obviamente estamos en el entendido de que este es más grande aquí lo podemos apreciar si es un poquito más grande quizá ahí es un poco injusto porque está más grandote pero pues no lo va a cargar entonces vamos por partes las dimensiones son muy muy diferentes también el peso señores es muy distinto este pesa 168 gramos contra 208 gramos del mi note 10 realmente este es un dispositivo bastante pesadito bastante grueso ya sabemos por qué todos por la batería que incorpora mientras que el note 10 tiene una batería que casi casi no le ponen pero también es muy delgado y es una de las cosas que les he dicho que me gusta bastante entonces obviamente este es muchísimo más ligero en ese apartado cuál es más cómodo de llevar en el día a día el primer punto se lo lleva definitivamente la note 10 porque en el bolsillo con o sin protector se vuelve más fácil de cargarlo a la hora de traerlo en la mano o sea no es como que hay están muy pesados me va a cansar el brazo tampoco pero definitivamente la experiencia de la sesión a la mano al tener este te quedas asombrado porque es un teléfono de muy buenas dimensiones súper delgadito y súper liviano entonces en el apartado de cuáles más cómodo en el día a día definitivamente gana la note 10 los colores que vamos a encontrar pues este lo tenemos en aura glow ahora white ahora black ahora pink y ahora red que si yo jamás lo he visto sin embargo pues ahí lo tenemos esta es la versión en negro ya la ya les hice el vídeo de ese y ya les hice también el vídeo de este que es el estrelladito es milenial no aguanta nada este equipo se me cayó se los juro de una distancia como de 50 centímetros y se estrelló o sea impresionante cuando vayan a comprar ustedes por cierto déjenme decirles un xiaomi o un redmi deben de estar muy conscientes nunca lo compren cuando recién salga porque no van a encontrar refacciones esa es mi triste historia señores el día de hoy precios cuánto vale cada uno para estar en misma sintonía este salió sobre 13 mil pesos lo vi hace poquito todavía en las páginas de me parece que fue telcel que es el que tenía la preventa pero cuánto vale una note 10 actualmente vamos a checarlo vamos me voy a meter ahorita a la página a revisar los precios de compra y déjame decirte que lo que viene haciendo este equipo este equipo lo vamos a encontrar alrededor de 15 mil pesos hasta 17 mil pesos vamos a suponer que 15 contra 13 realmente este equipo me salió 9 mil y algo traerlo ya para acá y éste lo compré por me parece 10 mil 10 mil 500 o sea el precio es muy similar si lo buscas con mucha calma y esperas una buena promoción el precio si va a ser muy muy similar entonces en el apartado del costo encontrándolo y haciendo una compra inteligente podemos darnos cuenta que no hay mucha diferencia por eso también estoy haciendo la comparativa entre ambos procesador Qualcomm 730G contra el Exynos 9825 obviamente este es un procesador mucho mejor mucho más rápido y más enfocado a la gama alta este nos quedó a deber porque es un gama es un procesador de gama media es el que tiene el el Mi 9T el Mi 9T Pro no el Mi 9T de hecho y la verdad es que si queda a deber la experiencia no es la misma ninguno tiene memoria externa la memoria interna de ambos es de 256 GB ambos cuentan con 8 GB de memoria RAM si hacemos pruebas en AnTuTu que no las voy a hacer aquí porque eso no me traduce realmente lo que voy a hacer en el día a día obviamente la Note 10 se la lleva de calle por el procesador que tiene y por la tarjeta gráfica que incorpora la pantalla es AMOLED en el caso de la Mi Note 10 y Dynamic AMOLED en el caso de la Note 10 de Samsung y se preguntarán ustedes oye cual tiene mejor color cual tiene mejor brillo bueno pues la verdad es que ambas pantallas se miran muy muy bien pero a mi me gusta un poco más los colores que podemos encontrar en la Mi Note 10 se me hacen colores un poco más fuertes un poco más ¡ah! vibrantes entonces definitivamente la pantalla me gusta más esta pantalla los dos tienen 16 millones de colores esta pantalla es de 6,47 y esta es de 6,3 entonces no hay tanta diferencia realmente esa pulgadita de diferencia pues no se nota sobre todo porque este es muy delgado entonces eso le da un plus extra Corning Gorilla Glass 5 se supone que es contra rayaduras no lo es este está bien rayadísimo y jamás lo he traído en el empedrado o sea lo traigo en mi bolsa con mis llaves y demás y parale de contar y sin embargo ya está súper rayado en el caso de este no presenta algunos rayoncitos pero muy muy leves este tiene Corning Gorilla Glass de clase 6 y es otra de las cosas en las que definitivamente le doy el punto a este porque les he dado el mismo trato y sin embargo este está más conservado en el tema de las cámaras les voy a dar la vuelta aunque me da mucha tristeza cada que lo veo así por la parte de atrás está muy muy ha llevado una vida muy difícil señores que sepan que ambos pues son un imán a las huellas el que sea que te compres se va a ver horrible por la parte de atrás porque las huellas siempre siempre se le van a notar vamos a darle una limpiadita aquí nada más pero pues no se limpia amigo creo que quedó peor ignoremos eso en el tema de las cámaras las cámaras este tiene 3 cámaras contra 5 cámaras de el Mi Note 10 obviamente aquí ya tenemos un claro ganador y sabemos cuál es gemelo no te caigas y qué sensores vamos a encontrar en las cámaras bueno déjame decirte que el Mi Note 10 incorpora su famosísimo y el revolucionario sensor de 108 megapíxeles incorpora uno de 12 megapíxeles teleobjetivo incorpora uno de 5 megapíxeles también también está el objetivo incorpora uno de 20 megapíxeles para el ultra gran angular y uno de 2 megapíxeles para la cámara macro o lo que vendría a ser el desenfoque números muy muy impresionantes muy muy buenas cámaras la experiencia con las cámaras de este equipo la verdad es que es muy muy buena es una de las cosas que más me gustan y me encantan de este dispositivo y en el caso de la Note 10 qué cámaras vamos a encontrar aquí este tiene triple cámara tiene un sensor de 12 megapíxeles gran angular uno de 12 megapíxeles teleobjetivo y uno de 16 megapíxeles ultra gran angular realmente quizá no necesitamos más tiene tres lentes gran angular ultra gran angular y el teleobjetivo qué más puede necesitar o sea no son malas cámaras son muy buenas cámaras en el tema de la cámara de la fotografía ambos quedan muy muy bien parados los dos graban a 4K este graba a 30 cuadros por segundo y en el caso de la Note 10 vamos a mostrarte Samsung Pay si alguien ha usado Samsung Pay por favor dígame porque yo nunca lo he utilizado en el tema de las cámaras hay cosas muy interesantes que decirte este tiene una resolución ultra HD a 60 frames por segundo 60 señores ultra HD nada más que claramente te dice que la resolución seleccionada no admite rastreo con enfoque automático efectos de video ni estabilización de video o sea si se ve muy bien pero si te tiembla la mano no se va a ver nada bien pues obviamente casi todos padecemos Parkinson hoy en día entonces cual cual cámara es mejor bueno pues te voy a poner unas fotografías aquí para que las aprecies fueron en condiciones de buena iluminación al aire libre le tomamos fotografías a un paisaje urbano como cualquiera que te vas a encontrar en tu día a día en la calle hicimos fotografías lo más normal sin sin estabilizadores sin utilizar esos brazos que de repente estabilizan la imagen no usamos nada de eso fueron fotos que sacamos la mano y párale de contar los pusimos a la par los puse juntos uno contra otro y les estuve tomando fotografías estos son los resultados que vas a poder encontrar en el tema de los lentes podemos darnos cuenta de que la Note 10 solamente nos da tres tipos de fotografía que es el gran angular el ultra gran angular y el teleobjetivo nada más mientras que en el caso del Mi Note 10 nos da cinco opciones de fotografías va más allá se abre más y se acerca más entonces la calidad de las fotos es muy parecida aparte nos da la opción del sensor de 108 megapíxeles que hace unas fotos maravillosas te voy a platicar una cosa a mí me gusta más el resultado de las fotografías del Mi Note 10 sin embargo a la hora de estar viendo las fotografías es más fiel a los colores en la Note normal la Note de Samsung es más fiel a los colores en el caso de la Mi Note 10 si retoca un poquito los colores los hace un poco más fuertes pero a mí no me incomoda eso de hecho me gusta me gusta muchísimo más el tipo de fotografías que me da la Note 10 en el tema de la grabación es otra cosa porque la verdad me gusta muchísimo más la grabación siento mucho más fluido y estable la grabación en la Note 10 normal de Samsung que en el caso de la Mi Note 10 entonces aquí yo les daría un punto a ambas ¿por qué? porque en la grabación creo que se lo lleva de calle en la Note 10 pero en el tema de fotografías por las opciones que nos brinda y por la calidad que nos brinda y el retoque tan bonito que les da creo que la Mi Note 10 gana entonces ahí el punto sería repartido sin embargo te estoy poniendo aquí los videos y las fotos que tomé para que seas tú quien tome la última quien tenga la última palabra un aplauso y agradecimiento a nuestro modelo se llama Beto y vamos a darle un aplauso desde casa a todos porque se portó muy bien ese día en el tema de conexión vas a encontrar todo NFC USB tipo C de 2.0 en este caso y de 3.0 en el caso de la Note de Xiaomi Bluetooth 5.0 en ambas los dos tienen radio FM este tiene puerto para Jack 3.5 este no tiene puerto para Jack 3.5 no lo vamos a encontrar por ningún lado y ese quizá también sea un punto en el que este es un tanto más completo me gusta bastante ambos tienen cancelación activa de ruido con el micrófono para las llamadas sensores de huella en la pantalla los dos los dos son muy buenos sensores son muy rápidos y los dos funcionan de maravilla la carga rápida la carga rápida de este es a 30 watts es muy muy rápida se carga todo el dispositivo en una hora señores en una hora de cero así en una hora una hora cinco minutos mientras que este lo hace como es de 25 watts lo hace aproximadamente como en hora y media hora 40 la carga completa también es rápida y también es muy buena sin embargo en el tema de la batería este tiene más batería tiene 5500 miliamperios contra 3000 ay 3500 por ahí que tiene esta no si me equivoco me fallan los datos perdónenme no soy perfecto pero esas son más o menos las las capacidades de las baterías que tiene ¿cuál dura más en el día a día? eso es lo que al final de cuenta nos interesa podrán tener un gran número y demás pero ¿cuál dura más en el día a día? bueno te voy a decir una cosa yo empecé a utilizar los dos hoy los desconecté a las 8 de la mañana ambos y ahorita que son las 7.27 este tiene 24% y este tiene 38% los estuve utilizando todo el día a la par teniendo las pantallas encendidas mirando videos en ambos tomando fotos en ambos hace un rato y a pesar de que este tiene menos batería y bastante son 2000 miliamperios prácticamente a pesar de eso este va ganando porque le va a durar más la pila que a este y realmente es un problema que he tenido con la Minut 10 porque yo por el número de batería creí que iba a ser impresionante en otros canales decían uy sí la maravilla te dura dos días patraña señores dejen de ver ese tipo de canales que solo nos desinforman y hacen comerciales para las marcas la verdad es que si salgo el día completo con este pero muy justo como pueden ver 34% mientras que con este salgo el día también justo pero menos justo todavía me puedo inventar una o dos partidas de juego sin problema cosa que con este a lo mejor ya no podría ser porque se me va a descargar sin embargo la carga de este es más rápida este con que lo carguemos 30 minutos nos da casi el 60% entonces compensan unas cosas con otras porque dura menos definitivamente yo tengo una teoría y es que el procesador de este no está tan optimizado a pesar de que Samsung tampoco se ha distinguido porque sus baterías duran mucho y están muy optimizadas realmente si nos da una mejor duración de batería este entonces aquí también les daría un punto a cada una porque porque a pesar de que este me dio una mejor autonomía en el día a día la carga de este es mucho mejor realmente con ninguno de los dos vas a batallar en el día a día con la carga que ostenta cada uno por su parte entonces son muy buenas opciones hay que decir una cosa donde si definitivamente barren a la Note 10 este 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 la Note 10 de Samsung tiene certificación IP68 resistente al agua y al polvo lo puedes sumergir hasta un metro y medio por 30 minutos y este pues como niño que no sabe nadar no se va a meter a la alberca no se puede mojar no tiene resistencia más que a salpicaduras y la verdad es que yo no me atrevería a mojarlo porque no me da confianza en ese sentido entonces definitivamente es más completo otra vez la Note 10 impresiones en el día a día que sabor me deja cada uno la verdad es que te voy a ser muy sincero yo creo que es un equipo mucho más completo este obviamente el precio no lo dice es un gama alta en todos los sentidos tiene carga inalámbrica este no tiene carga inalámbrica tiene certificación IP68 que este no tiene la batería es bastante buena es mucho más delgado es mucho más ergonómico mucho más padre de cargar en la mano aparte de que este realmente le hace honora a su nombre porque tiene el stylus cosa que es muy muy útil en el día a día lo puedes utilizar para muchas cosas yo la principal lo principal para lo que yo lo utilizo es para tomar las notas y para utilizarlo cuando me quiero tomar una foto a distancia lo podemos usar como un obturador y funciona de maravilla ¿cuál sería la mejor opción a compra? ahora es lo que nos vamos a preguntar bueno yo te voy a decir dos cosas los dos son muy buenos teléfonos los dos son muy buenos teléfonos depende mucho de tu presupuesto hay dos supuestos aquí hay un supuesto en el que no me importa cuánto me voy a gastar simplemente quiero el mejor teléfono de ambos y ahí si definitivamente te diré algo tienes que irte por una Note 10 es un gran teléfono es mucho más completo es un gama alta en todos los sentidos la experiencia que te va a dar es impresionante sin embargo también está el otro escenario en el que sabes que yo quiero un teléfono bueno, bonito y barato que no esté sobrevaluado que realmente sea algo que me va a ofrecer valor por mi dinero y en ese sentido yo a lo mejor me decantaría por la Note 10 ¿por qué? porque tiene unas excelentes cámaras tiene cámara de 108 megapíxeles tiene una carga muy muy rápida una pantalla con colores muy muy buenos impresionantes es un poco más grande se disfruta muy muy bien el contenido el notch la verdad es que pasa desapercibido al igual que en la pantalla de la Note donde no pasa desapercibido porque ahí se ve el huequito pero tampoco te estorba en absoluto entonces híjole si quieres un buen teléfono que cumpla con los requerimientos y gastarlo menos pues obviamente la opción va a ser la Note 10 si quieres el mejor de ambos en todos los sentidos yo me decantaría por el ganador que es la Note 10 de Samsung así que un aplauso señores para ese equipo que ganó el día de hoy un aplauso también para el modelo Beto que nos ayudó a tomar las fotografías por mi parte esto ha sido todo señores espero que te haya gustado esta comparativa es la primera del canal así que no puedes esperar gran cosa es poco lo sé pero es trabajo honesto esto es todo por mi parte yo soy no se desel suscríbete y nos vemos en el siguiente video hasta luego